Plaga mortal Y entonces vuelve a la iglesia, ¿vale? Pero esta vez lleva un plátano en una mano y una semiautomática en la otra Y le dice al cura, le dice, padre, ¿le importaría sujetarme esto? Y el cura le contesta ¿Qué le contesta el cura? ¿Qué le contesta? ¿Qué le contesta a quién? El cura, al tipo del plátano Sí Has hecho que se me olvide ¿Que se te olvide? Llevo aquí diez minutos y no hay final, ¿lo has olvidado? Oye, se me ha olvidado Tengo que irme, me queda una larga ruta Está bien, hasta otra Llevo un plátano en una mano Me da igual ¡Papá! 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 ¡No! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Puede venir hasta aquí. ¡Ey, O'Bannon! ¿Cómo te va? ¿Qué haces aquí? ¿Has anulado la película? Bonita corbata. O'Bannon, homicidios. Hay un buen lío. ¿Alguien ha hablado con la galería? Nadie sabe nada. ¡Qué típico! Un autobús se lleva por delante medio centro y nadie sabe nada. ¡Glender! Hola, chica dura. Siempre llegas antes que yo. Conozco atajos. ¿Es el conductor? El mejor de la compañía. Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha quedado hecho, Puré? Eso ya. Los resultados preliminares son muy raros. Estoy deseando subirlo a la mesa. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Hay señales de lucha, quizás arrastrándose. ¿Quién lo encontró? Dos chicos. Ya me veo el titular. ¿Ha llegado Rigetti? Lo ignoro. Yo voy a esconderme al depósito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a esconderme al depósito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a esconderme al depósito. La calle pasa. ¿Qué pasa? Cu bạn. ¿Qué pasa? Fíjate, me gusta mucho. No me digas, en serio, no. ¿Alguien tiene un pitillo? No. No tengo. ¡Dios mío, Teddy! ¡Te habías vuelto! ¡Qué guapa! ¿Cómo te vas? Bien, ¿y a ti? Has crecido. Mamá se pondrá feliz cuando te vea. Sí, lo sé. ¿Y el sabio? ¿Has hablado últimamente con él? ¿Bromeas? Bueno, mira, te diré una cosa. Nuestro hermano, el chico bueno, se ha convertido en un bicho raro. Venga, ¿a qué te refieres? Pues que está muy raro. ¿Muy raro? Sí. ¿El coco, el sabio? Sí, ese. Mira, venga. En serio, Ted. No es... No es como era antes. Se ha vuelto un antisocial, ya no te mira a la cara. Y lo peor... Pues es que ya ni siquiera vea, mamá. Tú, quieto aquí. Mamá, aquí hay alguien que quiere verte. Hola, mamá. Oh, Teddy. No, no, no te muevas. Hijo, cómo me alegro de verte. Oh, lo mismo te digo. Estás estupenda. No, no es cierto. No es necesario que lo digas. Déjame que te vea bien. ¿Cómo te van las cosas? Bueno, ya veremos, veremos. Llega la hora de renovarse. Puede que cambie y vuelva al mundo civil. No lo sé. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Ya. ¿Ya has hablado con Brian? Ah, no, no. Espero desayunar con él mañana. Ya veré en qué anda ocupado. Tiene dos mensajes nuevos. Primer mensaje. ¿Sabio? Brian, ¿estás ahí? Soy tu hermano Ted. No pienso seguir llamándote. A última hora llegaré a la ciudad para ver a mamá. Mañana podemos desayunar juntos en el Piz Deli. Segundo mensaje. Tenías razón acerca de Asimov, Brian. Toda la razón. Quería decírselo. ¡Joder, se lo han llevado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, amigo, no puede pasar. Mi hermano vive aquí. Por favor, espere. Diría que le hancha a buscar. Sobre todo de cintura para arriba. Sí. Tenía una placa identificativa. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? Mi hermano vive aquí. No, no puede entrar. ¿Dónde está mi hermano? Oiga, no puede entrar aquí. ¿Dónde está? Déjame pasar. Dígame, ¿dónde está? No puede entrar. Venga, daremos un paseo, ¿de acuerdo? Vayamos a mi coche. Venga, vamos. No se quede aquí. Venga conmigo, por favor. Vamos, vamos. 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 Venga. 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 Hola. Hola. ¿Cómo está? Bastante bien. No esperaba que hubiese tanta familia, así que puedo volver en otro... Pase, pase. No importa. Bueno, gracias. ¿Quiere beber algo? Agua, por favor. No debe resultarle fácil. Nunca me resulta fácil, créame. Me refería a parecer comprensiva, cuando lo que quiere es hacer preguntas. Es mi trabajo. ¿Cómo decirle a la prensa que mi hermano era un yonki? Mi madre tuvo que leerlo en los periódicos o oírselo a sus amigos. Mire, detective, mi hermano no era un drogadicto. Era un buen chico y muy listo. Sí, eso he oído. ¿Sabe lo que no entiendo? ¿Cómo un chico tan listo, rodeado de ventanas, en una casa con dos puertas y escalera de incendios, no consigue librarse del fuego? Bueno, cuando un incendio llega al punto de inflamación, todo sucede muy deprisa. ¿Punto de inflamación? Por favor, que he visto los escombros, pertenezco a las tropas de asalto, estoy habituado. ¿Sabe algo que no sepamos? No tenemos motivos para creer que haya juego sucio. Le acabo de dar dos. Oiga, si necesitan algo o si descubrimos algo nuevo, por favor. Entiendo. En fin, si le vale de algo, lo siento mucho. Ya. Oiga. Oiga. Han llegado las muestras de ceniza. Mira esto. Nitrato amónico. Y altas concentraciones de anidriz o carbónico. Fascinante, O'Bannon. ¿Y los restos de droga? No creo que eso importe, con la nueva información que tengo sobre... ¿Qué tenemos? Han encontrado restos de droga. Sí, pero todo indica que fue un incendio provocado. Alto. Una simple pregunta. ¿De qué lugar estamos hablando? De la casa de Gates. Señor, cerré el caso esta mañana. Pero, capitán, no creo que... Era un traficante de drogas que se prendió fuego. ¿Por qué estamos hablando de él? Todos los abogados municipales licenciados en el estado están presentando denuncias económicas en el juzgado por ese autobús que se cargó medio Temple Street. ¿Os importaría centraros en lo que es de verdad relevante? Bien, de acuerdo. Pero... ¿Sabe que hay restos de Semtex H? Sí. Es un explosivo militar de alto nivel, pero no importa. Adelante, cierre el caso. Hardy. Alto. Ven aquí. Sí, capitán. ¿Qué pasa? Quiero que sigas tú con lo del autobús. ¿Eh? ¿Crees que el caso que he hecho vale la pena? De acuerdo. Es tuyo. Ve al distrito del crack y encuentre respuestas. Vale. Bien. El mejor modo de resolver Yn más 2. ¿Cuál es? ¿Alguien lo sabe? Hola, vamos, sé que estáis ahí. Vamos, chicos, chicos. Sí. Sustituimos Yn por Y más 1. Y vamos progresivamente, paso a paso, hasta encontrar un valor arbitrario. ¿De qué hablamos? T. De acuerdo. Vamos. Tema 19. Preguntas de la 1 a la 18. 19 y 20. Puntos extra si sois capaces. Sé que lo sois. Gracias. ¿El profesor Jurgen? Sí. Soy Ted Gage, el hermano de Brian. Vaya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siéntate, siéntate. Lamento mucho lo de tu hermano. No solo era un gran chico que lo era, sino que era uno de los biofísicos con más talento que han pasado por aquí en mucho tiempo. La verdad es que quería saber si podría ayudarme a recoger sus cosas presentándome a algunos de sus amigos. Los amigos de Brian eran sus especímenes, su colección de insectos. Hizo muchos estudios sobre los insectos. ¿Me acompañas hasta mi próxima clase? Sí, sí. Así que, ¿está varios muy unidos? Sí, sí. Bueno, hasta hace poco. No comprendo a qué vino su comportamiento de los últimos seis meses. Eso me sigue preocupando. Hacía tres semanas que no lo veía. Venía muy poco por clase. Muchos de los alumnos autopresionan demasiado para salir adelante. Solemos tener problemas de drogas y depresiones. ¿Drogas? ¿De qué tipo? Oh, alcohol, anfetaminas, cocaína, de todo. ¿Cree que mi hermano consumía algo? Eso... no soy yo quien debe decirlo. Pero es lo que insinúa. No, lo siento. Verás, algunos de estos chicos están destinados a ser grandes estrellas del mundo tecnológico. Curar enfermedades, ganar premios Nobel... Y otros acaban autodestruyéndose. Creo que... Por desgracia, tu hermano era de este último grupo. El conductor se llamaba Casela. En sus vasos sanguíneos hay presencia de toxinas P2 y P3. Casi no queda sangre arterial. ¿Qué son esos pinchazos tan raros? ¿Se desangró? Puede, pero mira esto. Qué bonito. Te aseguro que es la cosa más rara que he visto en 15 años. ¿Qué es? Las estrellas en brazos y piernas suelen ser señal de heridas mortales causadas por electricidad, como una electrocución. Pero donde encontramos el cuerpo no había fuentes de electricidad ni tampoco en el autobús. Tiene que haber algo más. Claro que hay mucho más. Te lo cuento. Sus órganos internos han... desaparecido. ¿Cómo que han desaparecido? Pues que no están. Corazón, riñones, hígado, intestino grueso y delgado, todo fuera. ¡Dios mío! Espera. Aún hay más. ¿Recuerdas al chico al que tachamos de Yonki? ¿Gage? Sí. El nivel de toxinas en su sangre o lo que quedaba de ellas era similar. Mira la foto. Igual que en el conductor. Ya sé que está muy quemado, pero mira las estrías. Sí, sí, sí. Pero que hay... Estoy haciendo más comprobaciones. ¿Desaparición de órganos? ¿Electrocución? ¿Heridas punzantes? Sé que parece una locura, pero... esto me resulta familiar. Cierto. ¿Lo hemos visto en otro sitio? No, es una locura. Glenn, en serio. No lo recuerdo, pero fue un asesino múltiple. No lo sé, alguna secta. De momento, yo no descartaría nada. Ya. Pero está claro que nos falta algo. Tengo que empezar a hacer los deberes. ¿Puedo llevarme estas fotos? Sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde los has metido? ¿Qué hacías sabio? Policía, quieto. Baje la linterna. Levante las manos y póngase de pie muy despacio. Vuélvase. O'Bannon, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Tengo algunas ideas. Quiero comprobar si tengo razón. ¿Y usted? ¿Qué hace aquí? Investigo la muerte de su hermano. Ted, ¿por qué vino aquí aquella mañana tan temprano? Él... Estaba raro. Había dejado de llamar. Ya no iba tanto por casa. Supongo que pensaba echarle un rapapolvos a la antigua. Cree que tal vez... Sentía fascinación por alguna secta. ¿Sectas? No, Dios. Él... Oiga... Por algo le llamábamos el sabio. Era un genio. Tenía 175 de coeficiente intelectual. Iba a ser un gran profesional. El doctor de la familia. Muy bien. Ted, lo está pasando muy mal. Vaya a casa y duerma un poco. Vale. Le mantendré informado. Advertencia. No se ha podido abrir el documento. Archivo dañado o codificado. Advertencia. No se ha podido abrir el documento. Archivo dañado o codificado. Eh, Hardy. Abajo he encontrado información. He rebuscado entre varios archivos y he hallado cosas que podrían ser importantes... ...en el caso del autobús. ¿Sí? Es una secta llamada Trillon. ¿Una secta? Su especialidad es la mutilación corporal. También usa métodos de tortura eléctrica, estrías en las piernas y vaciado de órganos. Permíteme una pregunta. Ah, ¿tengo cara de que me importe un carajo? Pues... No. Hola. Hola. He debido dormirme. Parece sabio cuando hacía los deberes. ¿Qué es eso? Nada. Cosas suyas. Ah... ¿Crees que... ...él tomaba drogas? En absoluto. ¿Quién te ha dicho eso? Oye, que no nací ayer. Sabes, esa poli me hizo una pregunta muy interesante. ¿Cuál? Me preguntó si sabio estaba en una secta. Lo mismo que te estoy diciendo. Sí, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Quieres apuntarte? No, ¿y tú? Buenas noches. Que descanses. Creo que es demasiado grande para cubrirlo. ¿Qué opina? ¿Qué almaceno hay? Arroz y grano. El problema es el arroz. Está situado en los muelles donde hay humedad y encima arriba hay calor. Y ese pequeño grano, eso es alimento para ellas. Oiga, usted es el especialista. Ocúpese de todo. Sí, yo me ocupo. Ya hablaremos después. No, 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 no. No, 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 no. Si, yo me limpio. No, no. No, no, no! Dej te invadir a llorar para todos los módulos. ¿Por qué? No, no. No, ¡Vamos! La obstrucción es el pδyechazo que es el púrgador. ¡Vaya, vaya! ¡Mira esto! ¿Qué demonios? ¡Oh, santo hielo! Esto es... una plaga. Vamos, ven con papá. Tengo una cosita para vosotras. ¿Queréis jugar? ¿De verdad, biquito? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Buenos días. ¿Os habéis espabilado ya a todos? De acuerdo. ¿Qué hay aquí? Gracias al detective Hardy, tenemos la primera pista sobre el crimen del autobús. Disculpad el asesinato de Trillón. Vamos a ayudarles. ¡Adelante! No os quedéis ahí mirándome. ¡En marcha! Obano. ¿Tienes algo ya? Aparentemente aún no tengo nada. Pues date prisa, y ve a peinar el barrio del conductor del autobús, a ver si le debía dinero a alguien o algo similar. Vale, capitán, lo haré. Y, por cierto, ¿por qué no le pregunta al detective del mes por un tipo llamado Tiny Frakes? Explícate. ¿De quién hablas? Oh, bien. Hardy debería saberlo. Es su pista. ¿Verdad, machote? Sí, hasta la vista. ¿De qué está hablando? No lo sé, capitán. Nunca sé de qué me habla. ¿Hola? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Sí. Puedes ayudarme. Estoy buscando a Tiny. No le conozco. Eso es mentira. Si tú lo dices, hermana. Sé quién eres, Tiny. Oye, no tienes ni idea de quién soy. ¿Siguen en la calle? Está trillón detrás de esas muertes. ¿Cómo se vacía a una persona, Tiny? A ver, monada, ¿sabes algo de cazo mayor? Pues es lo mismo. Maldita sea, conozco a tipos que se cargan a su propio ganado. Les meten una bala en la cabeza, les cortan el cuello y luego los cuelgan boca abajo. Es fácil. ¿Y después? Eso es lo mejor. Una vez lo tienes colgando boca abajo y se va desangrando, se pone muy blando. Y si eres hábil, metes la mano, das un tirón y lo arrancas todo. Claro que puedes cacarla si no sabes lo que haces. ¿Se trata de un ritual o de una perversión con la que te diviertes? Escoge lo que más te guste. Escucha, piensa en esos seis muchachos de Minnesota que se asfixiaron mientras se hacían una paja. Todos se ahogaron de modo fructuito durante la faena. Entonces, una docena de chicos de todo el país se enteraron de ello, pero no de la parte de la muerte. Solo de la parte que dice que la asfixia mejora mucho lo de hacerse una paja. Y todos se mueren de forma accidental mientras lo prueban. Los seres humanos somos una especie interesante. Yo personalmente creo que preferiría ser una maldita cucaracha. ¿Dónde puedo encontrarlos? Bueno, encantó, ellos te encontrarán antes o después, descuidad. ¿Es una amenaza? Claro que no jamás te amenazaría. Me gustas, me gusta hablar contigo. Creo que tienes buen corazón. Conozco a mucha gente que le gustaría tener ese corazón en su congelador. ¡Ey! ¡Ey! ¡Voy! ¡Fuera! ¡Pero qué haces! ¡Malditos idiotas! ¡Mierda! ¡Mierda! Este archivo está codificado. Esto es de inteligencia militar. Ya lo he visto. ¿Puedo ayudarte? ¡Té, dólar! He encontrado varios e-mails. ¿Dirigidos a tu hermano? Sí, de un tal Lazarus. ¿Le suena ese nombre? ¿Algún alumno? Lazarus, no creo que haya ninguno en mi sección. Puede que sean amigos de otra cosa. No, no, no. El e-mail procedía de esta facultad. Bueno, puedo hacer una cosa, comprobar ese nombre en el registro. A ver si averiguo algo. Intentaré buscarte una respuesta. Dame tu número. Te llamaré si encuentro algo. Gracias. Quiero preguntarle algo más. Adelante. He encontrado unos documentos codificados. Parece algo militar, sin duda, del gobierno. ¿Tiene idea de qué puede ser? Es un pasatiempo. ¿A qué se refiere? Como pasatiempo, muchos alumnos, sobre todo los de estudios técnicos, disfrutan colándose en todas partes. Bancos, grandes empresas, esta facultad... ¿Y usted lo sabe? Ah, sí. Prefiero hacer oídos sordos. Es como si pillo a alguien fumando un canut. Es un tanto distinto. Bueno, lo que suelen decirte es que si advierten a las grandes empresas, las preparan para lo que se les viene encima, y tienen toda la razón. ¿Sabes cuál es el lugar más pirateado del mundo? Ah... Vamos, adivina. El Pentágono. Sí, tiene sentido. Un documento codificado, ¿no? Es algo raro. ¿Lo entiendes? Sí. Hola, soy Ted. Por favor, deja tu mensaje. Theodore, soy el comandante Richard Tompkins. Deseo hablar con usted cuanto antes en relación con la fecha de su juicio. Fin del mensaje. Hovannan. Hola, soy Ted. Gage. Me pediste que te llamara. Sí. Bien. He descubierto algo. Vale. Nos vemos delante del Benjamin Club. Sexta y Highland en media hora, ¿de acuerdo? Sí. Allí nos veremos. Venga, sube esa apuesta. ¿Qué tienes? Jotas y doses? Jotas o algo mejor. Clarence. Ahora no. Estoy de racha. No me digas que estás ganando. Estoy ganando. Créelo, ¿vale? Te digo que estoy ganando, así que por favor, ahora no. Ya sabes que me gusta fastidiarte. Eh, chicos. Joder. Maldita sea. Vale, vale, vamos al grano, porque sé que no has venido aquí a jugar. No. He venido a hacerte unas preguntas. ¿En serio? Y si te digo que no tengo nada que decir. Clarence. ¿Cuándo fue la última vez que no tuviste nada que decir? Oye, si sales conmigo, quizás podría tener algo que decir que me contestas. A ver qué te parece. Jugamos a la carta más alta. Cada vez que gane yo, contestas a mis preguntas. Cada vez que ganes tú, una cita. Sí, acepto. ¿Listo, Grandullón? Oh, sí, y tanto. Vamos, campeón. Oh. Mierda. ¿Lo conoces? No. De nada. Anda, preciosa, sé buena. Clarence, háblame de ese chico. Escucha, no sé nada acerca de ese chico, ¿vale? Solo sé que oía a algunos llamarle sabio. ¿Era adicto? No, no era un adicto, era un fabricante. Te aseguro que la mierda que él hacía era de lo mejorcito. Ya sabes, un montón de drogas sintéticas, pastillas, de toda clase. ¿Y por qué se lo cargaron? Ah, no lo sé. Que yo sepa, el tipo no tenía enemigos. En lo relativo a las pastillas, no hay territorios delimitados. Puedes coger un teléfono y llamar, tú ya me entiendes. La mayoría de la gente le compraba a mi hombre porque le hacía gracias todo. Bueno, gracias, Clarence. Espera un momento, alto. Olvídate de la cita, quiero llevarte a Las Vegas, ¿vale? No. Allí tienes cámaras, guapo. Oh, Virgen Santa, espera un minuto, me has engañado. Espera, cielo, ¿sabes? Aún me debes una cita. Para un día de lluvia. ¿Un día de lluvia? Oye, que estamos en Los Ángeles, ya me entiendes. Aquí casi nunca llueve. Me coge. Hola. ¿Qué ocurre ahí? Nada que quieras saber. ¿Querías hablar? Habla. ¿Nos vamos a un sitio cómodo? Ted, ahora mismo no tengo tiempo para eso. Venga, nos tomaremos un café, será como... No lo digas. ¿Qué he dicho? Iremos, pero no lo digas. ¿Qué he dicho? Sube al coche y sígueme, Ligon. No he dicho nada, no lo entiendo. ¿Cuál es tu historia, Gina o Bannon? No pareces una... ¿Detective? Lo sé. Te aseguro que no es tan interesante. Seguro que sí lo es. ¿De veras quieres oírlo? Me encantaría, me encantaría oírlo, sí, en serio. De acuerdo. La única chica de una familia de polis... Busca continuamente la aprobación de su padre por lo que se hace policía. Con lo que no contaba es con que le gustase tanto. ¿El qué? ¿La aprobación de su padre? No. El ser poli. Entiendo. Mi padre falleció. Lo siento. No, tranquilo. Vivió lo bastante como para verme graduada. Lo he superado. Bueno, ¿y tú qué, soldadito? ¿Yo? ¿Cuál es tu historia? Pues no sé cuánto tiempo tienes. El caso es que mi padre también era militar. Que yo recuerde siempre hemos vivido rodeados de ejército. Pero... Él... Se murió. Mi madre... Lucha con un cáncer de huesos y está perdiendo. Y... Ahora esto de Sabio... No, no es un buen año en casa de los Gates. Pero lo que le ha ocurrido a Sabio no me lo saco de la cabeza. No tiene sentido. Verás... Tengo algunas respuestas que no van a gustarte. Tengo... Información de que tu hermano era, en realidad, traficante. Oye, no sé cuáles son vuestras fuentes. A ver, por un lado me decís que mi hermano era un traficante que... Se voló a sí mismo por los aires, ¿vale? Y por otro, un profesor de la universidad, un tal Jurgen, me dice que los archivos militares codificados que le envió un tal Lazarus son un pasatiempo. Es que no lo entiendo. ¿Codificación militar? ¿De qué me hablas? Oye, de eso quería hablarte. Encontré varios archivos en su ordenador. Estaban codificados. Y no soy ningún genio, pero parecía codificación militar. Los bomberos encontraron rastros de Sentex H. Un explosivo de uso militar y no es de los que se encuentran en la tienda de la esquina. Pues de eso estoy hablando, que no encaja. Lo que tenemos que hacer es conseguir que alguien abra esos archivos codificados para ver si hayamos alguna prueba que nos pueda... Oh, mierda. ¿Qué? Tengo que irme. Te llamaré. Esto es como para volverse loco. ¿Cuándo ocurrió? A primera hora de la mañana. ¡Ey! Gracias por aparecer. Lárgate, Hardy. ¡Oh, claro! ¡Claro! En un minuto me voy. Parece que a alguien se le ha escapado Tiny Frakes. Y yo tengo que encontrarlo. ¿De qué va esto? El mismo modus operandi. Pero lo han dejado aquí. ¿Qué es eso? Parece una especie de grano o alimento. He enviado muestras a analizar. No quiero adelantarme, pero diría que lo mataron donde se le pegó eso. Bien. Aquí huele bien, Ovanon. ¿Cuánto lleva muerto? ¿Dos, tres días? Eso es. ¡Eh, Ovanon! He encontrado algo. He encontrado algo. Esa aguja parece sucia. Me había parecido olerte. ¿Cómo te va, tío? ¿Qué es eso de que eres un boina verde, operaciones especiales y todo eso del ejército? Vamos por todas partes. ¿Y tú qué? Parece que has estado un poco a la sombra, ¿no? Sí, los colgados de la telefónica. Ellos pueden estafarte hasta la muerte, pero si te cuelas y utilizas sus servicios locales gratis te enchironan enseguida. Imagínate. Ya sabes, es que adoran la pasta. ¡Sí, yo! ¡Oh, Dios mío! Oye, siento mucho lo de tu hermano. Sí, gracias. Era un buen chaval. Dime, ¿le veías a menudo? No, no mucho. ¿Traficaba a Shane? ¿Tomaba drogas? Tomarlas no quema. Pero sí, traficaba un poco. Ya sé que es un rollo, pero necesitaba muchas cosas para su investigación. Almacén, ordenadores, de todo. La universidad ya no le daba más pasta, así que... se buscó la vida. Ya, bueno, necesito que le eches una ojeada a esto. Sí, claro. ¡Cojonudo! ¡Muy bonito! Es codificación militar. Sin duda, de nuestro ejército. ¿Crees que podrás abrirlo? No. Bueno, amigo, me alegro de haberte visto. ¿Cuándo volveré a verte? Eh... no sé. ¿En diez? ¿O en veinticuatro horas? Vale. Gracias. Sí, hasta luego. Vale. ¡Au! ¿Es que quieres llegarme al hueso? Esto no puede ser bueno. Me acabo de enterar de cómo conseguiste el apodo de Orca en el instituto. ¡Oh! Genial. Gracias, mía. Debiste pasar mucha vergüenza. ¿Vergüenza? Prueba a ser su hermana. ¡Lárgate! Ya. Ha sido un placer. Igualmente. Ted, tenemos que hablar. Adelante. Te escucho. El cuerpo de tu hermano estaba calcinado. Eso ya lo sabes. Sí. Pero durante la autopsia, el forense estableció una relación entre la forma en la que murió y los crímenes de Trillón. Espera... ¿Trillón? ¿Hablas de la secta que salió en la prensa? ¿Esos que se dedican a vaciar a la gente? ¿Crees que mi hermano estaba implicado? Su perfil coincide. Tú mismo dijiste que en los meses previos a su muerte no era el de siempre. Sé que tú no te crees eso. ¿Y los archivos de Lazarus? ¿Has dado con alguien en la facultad que se llame así? No, aún no. Pero hemos confiscado los trabajos de Brian. Un especialista está estudiándolos. Un especialista, ya. Ted, he venido porque necesito que tú... Diga. Ted, hola. Soy el profesor Jürgen. Ah, sí. Oye, tengo esa información que buscabas. Hay un alumno llamado James Lasinski, pero todos le llaman Lazarus. Estupendo. ¿Dónde puedo encontrarlo? No tengo su teléfono, pero vive en el 608 de High Court Avenue, en Silver Lake. Escúchate, se supone que no debo dar este tipo de información, así que no reveles la fuente, ¿vale? Sí, gracias. Gracias, profesor. ¿Nos vamos? ¿A dónde? Sé algo de Lazarus. Era compañero de mi hermano. Estaba en la misma sección y, al parecer, se enviaban cientos de e-mails codificados. Ya. Bueno, si crees que mi hermano ocultaba algo, este Lasinski será lo más parecido a una respuesta. Aquí la unidad 13, Detective Ovano. Necesito una unidad de refuerzo en el... 608 de High Court. 608 de High Court. Parece muy tranquilo. Sí. Demasiado. Una llamada de Ovano. Prueba abre. ¿Tú crees? 10 Hot Jr. 2 200 Guérilla. Obano. Para que quede claro, para que tu declaración quede clara. Señor, puedo explicarlo. No, no, no me... Así que el hermano de un traficante te habló de esa pista, ¿no es así? Sí, señor. La pista indicaba que Lazarus podría estar involucrado en el asesinato de Gage y tenía que comprobarlo, señor. Algo, Obano. Hay algo que debes saber acerca de ese Theodore Gage, teniente del ejército de los Estados Unidos. Va a ser sometido a un consejo de guerra, ¿lo sabías? ¿Sabías además que lo tengo abajo en una celda esperando a ser interrogado? No. De acuerdo. De acuerdo, soy duro contigo. Y con todo el mundo. Pero han muerto dos agentes de policía. Y yo debo explicarlo, y no solo ante una comisión. ¿Qué quieres que les diga a sus familias, eh? Te diré lo que me gustaría decirles. Les diría que la gente al mando ha sido suspendida de empleo. Pero hay una secta que está destrozando la ciudad. Y necesito a todos mis efectivos en la calle. Tendré que pasar el caso a asuntos internos. Espero que cooperes. Sí, señor. Andáis persiguiendo a una secta y yo os digo que no. Mi hermano estaba metido en algo gordo y se lo cargaron por lo que sabía. Sabes muy bien quién nos envió a esa casa. Puede que sí. Hablaremos con Jürgen. Tenemos información del ejército sobre ti. Ted, dime qué ocurrió. Era un día rutinario. Nos dejaron en medio de la nada para jugar a la guerra. Mi brigada fue capturada y el otro pelotón empezó a ponerse duro. Se cebaron con algunos de mis hombres y no hablo de chorradas. Aquello amenazaba con descontrolarse. Así que les dije que tenían que parar. Pero nadie me hizo caso. Y cuando le pregunté al sargento qué estaba haciendo, se limitó a reírse. Estaba colgado, no sé con qué, speed o algo. Sabía que no habían dormido mucho. En fin, me golpeó la cara con su arma. No sé, yo... Perdí el control. Me volví loco. Le quité su arma. Y le devolví el golpe. Está en el hospital. Muy grave. Fue en defensa propia, ¿no? Sí, pero debe escucharlo un jurado de acusación militar. Y aunque todos los míos me han defendido, el hecho es que le pegué a un suboficial. Y eso no les gusta. ¿Qué hay de Lazarus? No ha quedado mucho de su cuerpo. Adiós a mi testigo principal. Óyete. Tienes que dejar de entrometerte en el caso. ¿Qué? Escúchame. Rigetti está ahí fuera, deseando encerrarte en una prisión del condado. Para tirar la llave después. ¿Qué es lo que deseo hacer? Nada de nada. ¿Y qué quieres tú? Oiga, si quiere retenerme aquí, hágalo. Vale, pero no tiene nada contra mí. Si quiere respuestas al caso, traiga aquí a mi especialista en códigos y podrá abrir los e-mails de Lazarus. Porque le repito que es ahí donde están las respuestas. Tenemos a nuestros expertos. Confía en mí. Se llama Shane Torian. Lleva horas trabajando en los archivos. ¿Quiere perder el tiempo o quiere respuestas? De acuerdo. Espera aquí. Vale. Sí, bien. Probemos esta secuencia y... Vamos, vamos, puedes hacerlo bien. Eso es. Venga, 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 venga. ¿Cuánto falta? Eh, falta el tiempo que falte, ¿eh? Alto, 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 alto. Ya está. ¡Bingo! ¿Qué es eso? Una cucaracha. Bueno, son los planos de una cucaracha muy grande. ¿Una cucaracha? Sí. Gracias. ¿Eh? Sí, de nada. Hola. Hola. ¿Qué hay, tío? Bueno, le pedí a un amigo que mirase ese rollo, el esquema de la cucaracha. El tipo es entomólogo. Ya, ¿y qué te ha dicho? Pues quisiera ver el apartamento de Sabio, para hallar más información. No sé, aquello está destrozado, no queda gran cosa. Tanto da, deberíamos ir. Vale, espera. Bien. ¿No quedaba nada más? No. Esto es increíble. Es una pasada. Shane, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres encontrar? ¿Sabes la de experimentos que se llevan a cabo con las cucarachas? No. Por ejemplo, vigilancia encubierta. Ingeniería genética, tío. Enganchas una cámara a un bichito de esos. Lo lanzas a territorio enemigo y tienes al espía del siglo XXII. ¿De qué hablas? ¿Cómo podría controlarlos? Microelectrónica. Gracias a la robótica, todo es posible. ¿Todo? Pura programación. Sí, todo. Así que, sabio, y un par de amigos piratean un supersecreto experimento del gobierno y acaban muerto. ¿Eso te parece lógico? No. No, no lo es. Mira, lo interesante es que el 90% de la masa biológica del mundo son los bichos. No los hombres, las cebras, los elefantes y las ballenas, sino las hormigas, las moscas y las cucarachas. El 90%. Sí, consigues que se comuniquen y puedes controlarlos. Menuda arma que tienes. Y lo mejor es que ya están ahí. Bajo cada suelo, edificios, casas, donde te dé la gana. Sí. Eran alumnos míos, nada más. Volvamos a Tiny Frakes. Ni siquiera sé quién es. ¿Está usted seguro? ¿Se someterá al polígrafo? A cualquier prueba que desee. Tengo entendido que tiene una casa en las montañas de San Bernardino. Sí, es de mi familia desde hace años. Allí encontraron a los Mali. Los campistas a los que Trillón mató en el 86. Su casa está a menos de 30 kilómetros de allí. Oiga, eso es una necedad. Profesor, hay dos alumnos muertos, los dos de la sección de física. Admitirá que la cosa no tiene buen aspecto. Sí, 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 sí. Realizaba un trabajo importante para el gobierno. Pero no valía la pena matar por eso, lo juro. ¿Cómo de importante? Oigan, no sé si debería contarles esto, pero no es tan raro. El gobierno trabaja así. ¿De qué está hablando? Digamos que hay una tecnología que desean desarrollar como láseres o energía nuclear, energía limpia, lo que sea. Cogen la idea y la dividen en partes más pequeñas de problemas sin solución de física y de matemáticas. Las envían a montones de universidades, incluida la nuestra, a cientos de universidades. ¿Qué está diciendo? ¿Me dice que los chicos descubrieron algo que no debían descubrir? Sí, esa es la parte que no comprendo, no lo entiendo. Lo único que llegó a nuestra unidad fue un proyecto relacionado con la comunicación de los insectos. Si no saben lo fascinante que resulta intentar que los bichos hablen entre sí, yo ni siquiera mando sobre mi perro. ¿Ese proyecto para el gobierno lo dirigía usted? Sabe, creo que he dicho todo lo que voy a decir. No les diré nada más. Si van a hacer más preguntas, quiero que esté presente un abogado. Claro que antes tendré que buscarme a uno. Sí. No, no quiero que el tío Sam se enfade conmigo. Me parece una buena idea. Sí. Porque volveremos a verle. Yo de usted no compraría ningún billete de avión. No, claro. Gracias, gracias. Hola. Hola. Tenemos que hablar. ¿Te conozco? Me llamo Lazarus. ¿Lazarus? ¿Qué día nos pasa? No te muevas, no te acerques. Vale, vale, me quedo aquí. Dime, ¿qué coño está pasando? Creí que estabas muerto. Sorpresa. Lazarus, ¿qué le pasó a mi hermano? Tu hermano era un genio. Él lo descubrió, no puedo creerlo. Alto, 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 alto. ¿Cómo que lo descubrió? ¿Qué descubrió? ¿Te refieres a algo, a algo con cucarachas? Así que lo sabes. Buen trabajo. Sí, sí, cucarachas. Pero es la frecuencia, tío. Todo está relacionado con ella. Un momento, ¿cómo que la frecuencia es para los militares porque he visto los archivos? ¿Para quién se hizo si no? Para el maldito tío Sam. Y todo por cortesía del departamento de física de la universidad. ¿Te refieres a Jürgen? Tiene buenos amigos. Fue él quien nos consiguió los juguetes. Los ordenadores, el láser... Él lo consiguió todo. No, no debíamos descubrirlo, pero lo hicimos. ¿Me estás diciendo que Jürgen hizo matar a mi hermano? ¿Por qué crees que simulé mi propia muerte? No pienso rendirme. Escucha, tenemos que acudir a la policía. Ellos te darán protección. ¡Que lo aseguro! ¿Estás loco? Han muerto dos policías. Me acusarán de homicidio. Y eso sin contar los cargos federales. Ni de coña. No pienso pagar por nada de eso. Para eso le dime, ¿qué quieres que haga? Mira, tengo cien mil dólares en el banco. Me iré a trabajar a... ...alguna nueva compañía de internet en Brasil. Para el carro, no me vengas con esas chorradas. Oye, no pienso cargármela por esto. Cálmate, tranquilízate. Estamos hablando de mi hermano. Necesito tu ayuda. No puedo hacerlo sin ti. Tienes que venir conmigo. No teníamos que haberlo descubierto, tío. Tienes que venir conmigo. Tienes que declararlo. Tienes que irán. A la familia. Oh, Dios mío, Bannon, ¿qué has hecho? ¿Dejar comida afuera? ¿Tus nuevas amigas? Ahora no, Glenn, no estoy de humor. ¿Sabes algo de la muestra de grano encontrada junto al exterminador? La verdad es que sí. Parece que estuvo cubierto de arroz. Arroz Thai, directo desde Bangkok. Es estupendo. Parece una bobada, pero este grano en concreto llega a América a través del puerto de Los Ángeles y se guarda en un almacén de San Pedro. ¿En un almacén de San Pedro? Espera. Eso estaba en la hoja de trabajo del exterminador. Aquel día había estado allí. Diga. Adivina con quién acabo de encontrarme. ¿Con quién? Es Gage. Con James Lasinski, alias Lazarus. Ted, ¿de qué me hablas? Está muerto. Obano. Está vivito y coleando y sabe lo que está pasando. Tienes que venir a verme. Obano. Ted, escúchame, está llamando Riquetis. Obano, ¿me oyes? Sí, ahora mismo voy. Ted, escucha, ya te llamaré. Vale. Gracias. El Jürgen ha sido ese cabrón desde el principio. ¿Y Lazarus dónde está? No lo sé, se largó. Genial. ¿Qué fue lo que te dijo? Bueno, Lazarus y Sabio trabajaban para Jürgen. Él los utilizaba, pero cuando descubrieron algo que no debían descubrir, quiso matarlos. Estoy deseando ver su cara cuando le diga que Lazarus está vivo. Nos oculta cosas, sabe mucho más. Mira lo que tienes que... Sí, adelante. Soy Riquetis. Hemos encontrado a Tiny Frakes. Lo ha traído, Harvey. Atiende. Ha hecho una confesión completa de los asesinatos. Se acabó. Enseguida voy. Gina. Escúchame, me da igual lo que digan. No sé quién será ese Tiny Frakes, ni lo que ha confesado. Jürgen y el gobierno están en el fondo de este asunto. Pero Lazarus está vivo y se... Para. Reflexiona. Tiny Frakes es miembro condenado de Trillón. Ha confesado. Se acabó. No me cuela, Gina. Sé que suena raro. Lo estudiaré. Leeré la confesión. Hablaré con Tiny. Me aseguraré de que fue él. No te gastes. No te gastos. No te gastos. No te gastos. No. No te gastos. ¡Mierda! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué quiere de mí? ¿Hola? ¡No! 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 Buenos días, haré una breve declaración. Hemos perdido a algunos hombres. Buenos hombres, no los olvidaremos. Pero este es el trabajo que hemos elegido. Proteger a la gente inocente de esta gran ciudad. ¡Suscríbete al canal! Gracias a su incansable labor, sobre todo de los detectives Hardy y O'Bannon, la gente de esta ciudad descansará más tranquila. Gracias. Hardy, ¿estás bien? Hardy. Hardy, ¿qué ocurre? Hardy. Hardy. Hardy, ¿qué te pasa? Hardy. ¿Qué tiene? Hardy. ¡Ayúdenle! Hardy, ¿qué te pasa? ¡Solta a ti! ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos, fuera! ¡Mirad eso! ¡Sí, que robando! ¡Sí, que robando! ¡Por favor, márchense! ¡Vamos, fuera! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cobano. Sí. Punta el Gage por la línea 7. Diga Estoy en casa de Jürgen Han asesinado a Shane Ted, ¿estás bien? Sí, tranquila Hardy Hardy ha muerto ¿Qué? Le salió una cucaracha por la oreja ¿Cucarachas? ¿Secretos militares? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Un momento, Shane dijo que los insectos se comunican con una frecuencia Bien, Lazarus dijo que habían descubierto lo que hay en ella A eso se refería Poder comunicarse con las cucarachas y controlarlas, no una, sino millones Una frecuencia electrónica amplificada, eso es la electrocución Por eso los cuerpos tenían esas marcas Un momento Las cucarachas están matando a gente La verdad es que el vaciado de los cuerpos y los extraños pinchazos empiezan a cobrar sentido Lo que es es Jürgen, Jürgen está detrás de todo esto El arroz que apareció junto al exterminador tiene sentido Claro, las almacenaron con su alimento El exterminador En el almacén ¿Qué? Dios mío, por eso, por eso lo llamaron El exterminador descubrió donde se almacenaban y ellas lo mataron Por eso trasladaron el cadáver Tenemos que encontrar el almacén ¿A dónde crees que vas con eso? ¿A ti qué te parece? ¿Quieres guardarla? Arrístame Oh, Dios mío Discúlpeme ¿Eh? ¿Esa carga es para el 42? Sí Obannon, policía ¿Qué hay ahí dentro? Pues grana de café ¿De quién es la carga? Mire, señorita, comprendo que deban comprobarlo y todo eso Pero si no termino de cargar en el plazo de una hora, mi jefe me echa ¿Se llevan todo esta noche? Cada cajón y me quedan 50 Perú, Perth, Múnich, muchos sitios Hay que abrirlo Oigan Si quieren abrir las cajas, vayan adentro y hablen con mi jefe Al girar la esquina Glen, ve a pedir refuerzos Vamos Hola Hola ¿Qué coño está pasando? Sáqueme de aquí Vamos Yo no lo haría Lázaros ¿Te echas? Vamos, suelta el arma No, suéltala tú Oh Me cargo a tu amiguita Te Hazlo Suéltala Hazle caso, listillo Por favor Vamos, al suelo Eso es Tú también Miko Tráelo aquí No, escucha No sabes lo que estás haciendo Lo sé perfectamente Esta es un arma que nadie puede detener En seis meses tendré un ejército de 600 millones Dispuestas a hacer todo lo que yo les pida Vale, listillo Que te jodan ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué? ¿Por Trillun? ¿Por la secta? Yo soy mi propia secta No ¡Cabrón! ¡Que te jodan! No te saldrás con la tuya Vienen refuerzos de camino Oh No creo que Gelen hiciese la llamada Bueno Es hora de entrar No ¡Que te jodan! ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy bien. Ve a coger a ese cerdo. Ted, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¡Jurgen! Ve por Jurgen. Yo voy por Lazarus. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gina! ¡Gina! ¡No! Se acabó. ¿Cómo me gustas? ¡Ah! ¿Estás bien? Vaya disparo. Gracias. Sí. Las cucarachas. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Por favor. Dios mío. ¡Gina! Eso, eso, eso. Eso es la figura del plano. ¿Qué? ¿Alguna idea? No. No. ¡No! No. 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 ¡Vamos! Lo que llevó a la policía a una pista anónima respecto a la secta Trillón y a su líder, James Lashinsky. Iremos ahora al lugar donde se ha producido una explosión en un almacén y donde al parecer se ha resuelto el caso Trillón. Buen trabajo, Vano. Buen trabajo. Gracias. Teniendo en cuenta lo que has hecho, estaré... Estaré encantada de testificar a tu favor en el juicio. ¿Eso es una cita? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!